Sector 7G, temporada 4, la invasión. Así es que ya hemos notificado a la autoridad municipal, hemos notificado a los organizadores de la suspensión de este evento, no podemos poner en riesgo a la gente. A mí les confieso, a mí me gusta la música, me gusta el rock, me gusta Guns N' Roses, I used to love her, November Rain, Kiss, Carisma, por ejemplo. A mis hijos les gusta la música, los conciertos, pero como padre de familia, yo no voy a exponer a mis hijos y a la gente que eventualmente pudiese ir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de Luviel Ávila acerca de la canción de la cancelación del Hell and Heaven Fest no quiere exponer a la gente que eventualmente se iba a presentar en el evento o sea no es eventualmente, había mucha gente que ya había adquirido su boleto pero vámonos, como dijo Jack el Descripador, vámonos por partes número uno yo creo que el recinto donde se iba a llevar a cabo el concierto que es la feria o la explanada de las ferias de Texcoco yo creo que la gente que ha ido a la feria de Texcoco y que conoce el lugar donde se va a realizar el evento a comparación digamos de un foro sol de una arena ciudad de México, pues no es como que el lugar más adecuado para hacer un evento de este tipo sin embargo desde un principio cuando lo anunciaron se fue como ustedes recordarán que sacaron el cartel y empezaban a saltar nombres y nombres y nombres y decían no puede ser, no puede ser que haya un concierto de esa magnitud aquí en México porque estabas juntando ya cuatro monstruos y lo vamos a poner, a proyectarlo a futuro pensámoslo de esta forma si se llevaba a cabo este concierto de una forma fuerte digamos que saliera bien todo, que el audio estuvo bien, que la gente salió pues la gente que habíamos seguido a conciertos, estarán de acuerdo conmigo en que siempre dices como pasaba en el foro solo al principio no mames, para que venden pinches boletos de toda la parte de abajo como general si realmente no ves no ves, los que están hasta atrás ya no alcanzan a ver ni siquiera el escenario porque el declive del lugar hacía que no veías nada no tienes que verlo en las pantallas y dices, pagué una danísima y me tocó aquí abajo sobre todo los que recordarán que cuando eran en la curva eran en la curva de los conciertos del autódromo por ejemplo cuando miro Pink Floyd y Madonna pues sucedía mucho esto que no lo veías eso nos volvió exigentes por eso se le conocía el palacio de los deportes como el palacio de los robotes y ya sabían mucha gente que estaba en la parte de abajo de la parte de arriba que no distinguían bien por la forma en la que daba el sonido no era un lugar para hacer conciertos el palacio de los deportes pero uno se moviza a ser exigente obviamente la gente que va al Auditorio Nacional que ha llegado ya a estos nuevos foros donde se realizan conciertos el Salón Cuervo el Pepsi Center el Lunario por mencionar algunos de los escenarios donde se llevan a cabo por lo regular los conciertos aquí en la Ciudad de México pues cuentan con una cierta infraestructura que le permite que no tengas que hablar de otra cosa que no sea el concierto que estás por ver en el Vive Latino por ejemplo pues al principio la queja de todo mundo era precisamente que no hay una división en la parte general en la parte de abajo y a los VIP decían bueno porque me compago un boleto supuestamente de VIP si nada más puedo subirme a la grada y eso es todo nada más porque puedo subirme a la grada y pues no cuando era lo ideal porque te la pasabas tostando hoy en día que llegó cumple 15 años en el Vive Latino sigue habiendo fallas en la organización en la parte no digamos tanto como de seguridad sino en la logística como tal de evento hay muchas cosas que se acaban muy rápido o que no te enteras la forma en la que tienes que deslazarte para llegar de un lado a otro no te permite muchas veces disfrutar de todos los conciertos por mucho que te organizes y te voy a caminar salirte por donde pusieron el acceso que es la entrada principal del Vive Latino dar toda la vuelta con eso solamente quiero plantear de que es muy difícil sacar adelante un evento como este sin que la gente pues de repente opine desde un principio cuando dijeron que iba a haber una zona de acampar que iba a haber dos escenarios que uno que era el escenario Heaven y el otro el escenario de Hell en el Heaven se iba a estar presentando por ejemplo Guns N' Roses y del otro iba a estar no es cierto Guns N' Roses en el Hell Rob Zombie en el Heaven en el primer día iba a estar Kiss en el escenario Hell y del otro lado iba a estar Korn en el escenario Heaven y obviamente todas las bandas que iban a estar alrededor ya se estaba organizando una a una para hacer también un evento de motociclistas entonces vuelvo a repetir la gente que conoce el recinto de la Feria del Artes Coco y escuchas hablar de todas estas actividades te parece como y como le van a hacer si si piensas llevar a gente en moto si pensabas llevar gente que se va a quedar ahí a acampar y aparte la gente que va nada más solamente al concierto no entendía yo obviamente como como fan de la música decías bueno pues yo voy allá y pues no voy a acampar no me preocupa y como no voy en moto pues no me preocupa pero también sabemos cómo es el público que que escucha el el metal ¿no? la gente metalera créanme que es la gente más intolerante que hay en cuestión de de otros gustos musicales entonces seguro que de este de todo este concierto de todo este cartel que se está armando iban a estar los nostálgicos que pues iban a ver aquí evidentemente iban a estar los fans ultranza de Rob Zombie que es la primera vez que iba a pisar en México Rob Zombie que los mira no solamente por la parte musical sino por lo que hace como director de cine que ya ha hecho tres, cuatro películas que ya son de culto para la gente que le gusta el metal y por supuesto la incógnita de qué es lo que traía Guns N' Roses que sabemos que pues es prácticamente una caricatura de lo que fue Guns N' Roses la gente que yo creo que no está como muy enterado de qué es lo que está pasando con Guns N' Roses en ningún momento los organizadores como que decían oye Guns N' Roses pues lo escuchan en varias estaciones de radio en bardas pintadas por todos lados se anuncia Guns N' Roses y sí la marca como tal Guns N' Roses le pertenece a Axl Rose pero oye Guns N' Roses no viene con sus integrantes originales solamente es Axl Rose acompañado pues por una bola de músicos bueno no tengo por qué ser peyorativo por esa banda que soporte que tienen que son buenos músicos pero pues nada que ver con lo que era originalmente Guns N' Roses como pueden ver si nos ponemos del lado de los organizadores este sería pues ver la injusticia de que te quiten la música al igual que del lado de los de los fanses pero ya viéndolo como autoridad tal vez no no quiero ponerme que tengan la razón pero si la forma en la que lo hicieron pues deja muy en entredicho muchas cosas las cuales vamos a practicar ahorita que regresemos del corte porque seguimos con más música aquí en el sector 7G radio yo quiero proponer que si vamos a estar escuchando digamos cosas del vamos a escuchar algo en vivo y vamos a escuchar también canciones que tengan que ver con el rock por supuesto para el rock pero este un momentito más vamos a platicar acerca de los otros dos festivales que están ahí pendientes para este que estos no se cancelan será porque son dos esa le entramos a la teoría de la conspiración no se preocupen cuando regresemos un poco más acerca de la polémica de la cancelación de este concierto del Helland Heaven Fest no le cambien ya llegó Erick y a él ahí anda por ahí ahorita ahorita contactamos Erick claro que sí claro que sí claro no no se despeguen sector 7G ahora nos tocó solitos ahora nadie hizo Radeon más que yo así que aconfórmense aconfórmense con lo que escuchan I'll tell you what as you all know you do not need me to tell you this is the tenth anniversary of the Oz Fest some of you were probably about two when the first one happened but that's okay anyway four came out here I was on the phone talking to the New York Times about the Oz Fest well that you don't have to react to that that's irrelevant they were saying isn't the Oz Fest just a bunch of old people nobody young goes to the Oz Fest I don't even see any old people except for John 5 but then I look at under lot 1C check out the queue of the Mohawk how old is that kid 12 14 I don't know it's pretty bad ass for a 12 year old I must say my point being something I forgot long ago obviously but my point is yeah there's a lot of old people because they're all here with a bunch of young people called their children here's a song in my recognize old people can I put them up hey 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 people in the back we see you that you are doing nothing hey 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 then I am the one seminated sun slipping through the trees shagging in the breeze shut up then I am the sky wishing angels cry while they explode and tear cheer to the kitchen through the witches stand in the back of my cloud getting through the ditches through the witches in the back of my trigger love that's right can I have the ready problem we can watch you nowhere as you be come on I am the rat feast upon the cat tender is the fur getting through the ditches through the witches in the back of my car through the ditches ¡Gracias! 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 Sector 7G Tu zona de confort ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 no entendía yo obviamente pues evidentemente los organizadores del concierto pues si lo tenían de alguna forma contemplado pero pues al parecer por ahí se metió ya gobernación, hay algo ahí que no cuadró y créanme yo no sé si Herubier Ávila de veras le pasaron el pitazo, hay una conferencia de prensa que pueden buscar en Youtube de la gente de los organizadores y la gente del Palacio Municipal de Texcoco que decían que ya había ido una persona de gobernación a checarlo, la delegada de gobernación en la zona ya había ido a revisar instalaciones y no comentó nada y es muy malo que falta bastante las sospechas es que se los cancelen a una semana a una semana de iniciar ¿no? se ve ahí difícil, no sé si realmente haya un riesgo tan grande como para que Herubier Ávila dijera híjole no, no me quiero yo cargar ni un solo muertito ni nada que llegue a suceder por alguna eventualidad vuelvo a repetirlo la gente que le gusta el metal no es un público dócil no es un público dócil sí, sí nos gusta la música pero somos muy intolerantes entonces yo no sé entonces yo no sé de alguna forma que cómo estaba organizado quién iba a ser la seguridad la primera vez de algo tenían que de alguna forma dejarlo ser ¿no? y un hecho medio desagradable es el hecho de que hayan movido a policías para que no entrara nadie o sea que como que nadie fuera ahí como montar no, no, así que no se les vaya a meter la gente y si llegan al concierto ¿no? en fin yo creo que sí sí este se le dio se le dio se le dio le debió dar la oportunidad de organizar el concierto aunque sea simplemente para demostrar que que esas fallas que le contaron de la seguridad no iban a ser posibles de de solventarse con tiempo sector siete ¿qué radio? ¿quién es en el chat? mi amigo es Yael dice que la misma ciudad de México sí está con superboletos precisamente pero si te das cuenta todavía no llevan así como así como un concierto así punch punch pues no no tanto todavía no la mueven tanto como el como el foro sol sí ya estuvo por ahí este va a estar van a estar los hombres ¿qué? si quiera que nos muevan para allá y que encabece el cartel del Hell and Heaven Fest ¿los hombres qué? que nos muevan para allá que nos muevan para allá Gracias por ver el video. 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 Sector 7G Inteligencia Musical y You know, I'm on the way I'm on the way Up in the light I'm on the way Just set me free Oh, sweet home Oh, sweet home Oh, sweet home Oh, sweet home ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos la próxima vez para darle espacio a las voces en tu cabeza.